Menos mal que Reina está de viaje, porque si no, no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado. Qué suerte la tuya, Viviana debe estar haciendo las maletas para irse de la casa. ¿La crees capaz de eso? No sería la primera vez. Deberíamos llamar a nuestras familias para decirles que estamos bien. Sí, buena idea. ¿Quién tiene saldo? Ay, yo no tengo. Y tampoco batería. ¿Y tú, Platanazo? No sé dónde dejé mi teléfono. Ah, ya sé. Buscamos un ring. ¿Un ring? Eso ya no existe, por favor. Ay, oye, oye, escúchame, hermano. ¿Y si tus hijos llamaron a Reina y le dijeron que no dormiste en la jato? ¡Oh, recórcholes! No había pensado en eso. Reina me va a matar. Sí, sí. Tienes que ir pensando en una buena excusa para cuando te pregunte, ¿ah? Viviana, si sigue en la casa, también me va a hacer preguntas, y muchas. Debo de pensar una buena excusa. Bueno, Platanazo, pero tú eres bueno para eso, pues hermano, ¿ah? Acuérdate que la excusa desde el viaje hasta Alaska es magistral, paestra. Sí, sí, sí. Sí, debo reconocer que no soy bueno mintiendo. Pero sí tengo talento para hacer excusas. ¿Qué le puedo decir a mis hijos? ¿Qué le puedo decir a mis hijos? Pues, no sé. A ver... ¡Ya sé! Que me quedé atorado en el ascensor. No, no, no. Te quedaste atrapado en el ascensor, ¿ah? Sí, sí. Pero omito los detalles femeninos. Para ser alguien que inventó su muerte, tu excusa es bien moncia. ¿Ah, sí? Sí, bien moncia. ¿Y se puede saber cuál sería tu excusa, Platanazo? ¿Qué te pasa, viejo farsante? Te voy a decir alguna excusa a ti. No te voy a dar ninguna excusa. ¡Así yo puedo inventar mis propios asistentes! ¡Silencio, silencio, silencio! Cármese, cálmese. Muchachos. ¿Qué? Este es uno de los momentos, así, en que me digo y en que digo a todo el mundo, ¡qué bueno es estar sotero y no tener que dar explicaciones a nadie! Pepe, ya se me ocurrió una excusa muy buena, pero necesito tu ayuda. ¿Qué necesitas? Méteme un puñetazo. No, no te voy a meter un puñete. Méteme un puñetazo, Pepe, por favor. No, no quiero meter tu puñete. Por favor, Pepe, por favor, métale. ¡Métale! ¡No, no, no! ¡No, no te voy a meter un puñete! ¡No, no, no! Aguarden. ¿Qué pasa? No podemos llegar todos juntos. ¿Por qué no? Porque una buena excusa no puede tener testigos. Además, Félix se está rondando y puede malograr nuestra coartada. No te digo, tienes talento para la mentira. Sí, sí, Pepe. Bueno, ahora cada uno llegue por su lado, ¿sí? Sí, sí. Señor Ragú, ¿quién le ha dejado así todo maltrecho? Fue horrible, Félix, fue horrible. ¿Pero qué ha pasado? Cuente, cuente con confianza, cuente. No, no, no te lo puedo contar ahora. Estoy muy nervioso, discúlpame. Pobre platanazo, está todo chancado. ¡Ainamón! ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Mi amor, fue espantoso. Fue terrible. Mira cómo me han dejado. ¿Estás bien? Respira, respira. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me secuestraron. Luchito. Hola, Félix. Luchito. Luchito. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has dormido? Tus hijos te han estado buscando preocupadísimo. Luchito. Ahora no puedo hablar, Félix. Estoy muy cansado. Pero, Lucho. Qué raro. Pepe. Eh, Jueli, ¿qué tal? Pepe, dime, ¿dónde ha pasado la noche? ¿Ya? Ah, me voy a hacer una historia larga. No vire, ¿ya? No vire. ¿Qué historia larga será esa hecha vuelta? ¿Ya? Pero, qué extraño. Los tres están con pijama. ¿Te vas a Shanghái? Así es, hijos. Después de mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, logré que los chinos se interesen por mí. Aún no es seguro que me contraten. Faltan muchas cosas que negociar, pero vamos por buen camino. Es una excelente noticia, papá. Shanghái es el mayor puerto del mundo. Sí, sí. Por el volumen de las mercancías. Yo lo sé. Se mueven millones, papá. Lo sé, lo sé. Vas a tener que aprender a hablar chino mandarín, ¿eh? Eh, sí, claro, chino mandarín. Pienso matricularme en una escuela para aprenderlo, sí. Vamos a llamar a mi mamá para contar. No, 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 no. Mejor le contamos cuando regrese de viaje, ¿no? Para que sea sorpresa. Bueno, pero una pregunta, papá. Sí, hijito, dime. ¿Por qué estás en pijama? Ah, es que es una vieja tradición china, ¿no? Siempre que se habla de negocios, se une en pijama. Ah, qué rara costumbre. Sí, sí, son unos locos los chinos, sí. Horrible. No lo puedo creer. ¿Cómo fue? No sé, todo sucedió tan rápido que no recuerdo. ¿Y dónde te secuestraron? Ah, sí, en una calle aquí nomás. Yo regresaba con tu popcorn en la mano cuando de repente, eh, frenó un carro con todo y se bajó un tipo y me agarró el cuello así, yo, pa, le tiré un puñete, bajó un segundo, pum, le tiré una patada y vino un tercero. Y ahí estuvo forcejeando, pa, pa, y cuando de repente me di cuenta, habían dos hombres más en la camioneta y uno de ellos me estaba apuntando con un arma. Sí, fue espantoso, bajaron esos dos, me agarraron y, pa, me tiraron al piso y, pa, pa, me pegaron, mi amor, fue horrible, horrible. Ya perdí, le dije, ya perdí, ya perdí, ya perdí. Entonces me agarraron y, pum, me metieron a la camioneta y me llevaron a un lugar horroroso. Tranquilo, tranquilo, ¿cómo te soltaron? ¿Soltaron? Sí, estás acá, pues, mi amor. No, 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 yo me escapé, yo me escapé, sí. ¿De verdad? Sí, fue increíble, fue un momento así cuando... Tenemos que denunciarlos. ¿Denunciarlos? ¿Para qué, mi amor? No es necesario. ¿Cómo no? No vamos a dejar que esos delincuentes se salgan con la suya, ¿no? Pero, mi amor, ¿para qué denunciarlos? Ya estoy libre. Porque no podemos permitir que secuestren a alguien más. Ya, ¿sabes qué? Vamos a la comisaría. Ah, pero, mi amor, así calato. No, vamos a ir calato, vamos a cambiarnos. Pero, mi amor, ¡au, au, au! También me he matado los riñones, mi amor, ven cuidado. Pero no tenemos por qué ir hasta la prueba. ¡Au! ¡Au, mi amor! ¡Avanza! Buenos días. ¡Gordito! ¡Ah! ¡Estás vivo! Por fin apareces, papá. ¿De dónde vienes tan tarde, papá? Más bien había que preguntarse por qué llegas tan temprano. Vengo de trabajar, no entiendo por qué tanta preocupación. ¿Te quedaste trabajando con los inversionistas japoneses? Así es. Ya sabes, a ellos les gusta trabajar de madrugada. Tienen los horarios invertidos. Yo les dije, ya ven. ¡Gordito! ¿Por qué no llamaste para decir que te ibas a quedar trabajando hasta tarde? Y hemos estado muy preocupados por ti. ¡Gordita! Tú sabes cómo soy yo. Cuando trabajo me olvido de lo demás. Espero que haya valido la pena. Por supuesto que sí. Logramos firmar el contrato con el consorcio y queda Tokumura. ¿Los convenciste de invertir en la constructora? Exactamente. ¡Así se hace, papá! ¡Felicitaciones! Gracias, hijo, gracias. ¿Y el contrato? ¿Cómo? ¿Dónde está el contrato, papá? Quisiera verlo. Lo dejé en la oficina. Ahora, si me disculpan, voy a dormir un rato. Tomo que descansar. Y yo te acompaño, gordito. Tienes una carita. Pobre. Estoy muerto, gordito. ¡Ay, tus ojeras! ¿Quieres que te haga un masajito? Es exactamente lo que necesito. ¡Vamos! ¡Gracias!